Ahora vamos al punto crítico, que vendría siendo aquí lo que reparamos. Esto es lo difícil, si lo logramos reparar sin que se note es un triunfo, y si no, sería un fracaso. Bueno, vamos a continuar. Lo que quedó pendiente ayer que estaba el ingeniero Martín Paxitar. Bueno, entonces ya creemos que esta etapa va a formar parte del museo de historia. Pues aquí va a formar parte de una serie de colección. Aquí hay que poner basura, no es basura, porque luego lo olvidamos. Vamos a quitar esta tapita. ¿Cómo quedó aquí? La simbra. Prácticamente quedó como si fuera otra tapa. Aquí tenemos losetas. Aquí vamos a cubrirle. Así. Así. Entonces lo vamos a traer hasta acá, miren. Estaría bien que llegara una vez hasta acá, total que, miren. Así quedaría. Ahorita por lo pronto lo que vamos a hacer, primeramente Dios, ojalá que nos quede bien, es rellenar esta parte. Y esto de aquí. Pues ya quedaron marcados aquí, se ve. Ya aquí quedó el tubo, miren. De una vez. Bueno, nuestro amigo Salvador Herrera nos pide saludos para Marlene Rodríguez, que siempre los mira. Cuidado con eso, Salvador Herrera. Bueno, vamos a iniciar con esto. Y es que algunos amigos nos han dicho que la tubería debía haberse metido antes que el piso y tienen razón, pero ya no se puede remediar. Bueno, entonces ahora sí utilizamos el cuadrito, miren. Este cuadrito, tan bonito. Porque todos los instrumentos sirven para algo, lo que importa es saberlos utilizar. Aunque Luisinho no sabe utilizar muy bien los instrumentos, trata de sacarle provecho. Por ejemplo, este cuadrito, con este está emparejando, porque luego, luego, inmediatamente tiene que empezar a poner la loseta. Más aparte, se le ocurrió que aquí tiene que hacer un pequeño pollito. Esto significa una pequeña elevación del cemento para que el agua no se vaya a meter al cuarto, cuando ya esté hecho. Ahí donde está Luisinho va a ser una recámara, por lo tanto se tiene que levantar una especie de pollito. Es una protección para que el agua del patio no se vaya a meter en un caso determinado hacia la recámara. La escoba. Y eso es lo más difícil para Luisinho, barrer. Pero se tiene que hacer. Recordemos que la limpieza es de vital importancia para que no se vaya la basura a la coladera. Vamos a traer... El cortador. Ese cortador. Bueno, no es un cortador, es un buffer, pero sirve para cortar. Bueno, y en eso tiene mucha razón Luisinho. En limpiar primero, antes de todo, antes de echar agua. Inclusive antes de barrer, porque esta coladera hay que protegerla. Recordemos que si se va a esta tierra al drenaje, se puede tapar. Que nomás no le gustan y lo tumban. Así son los ingenieros. Todos. Dicen esto no quedó bien, hay que tumbarlo. Y vienen y lo tumban. Bueno, pero es que tendrían razón los ingenieros. Si ven que algo no está bien, obviamente le van a decir, tumbe eso maestro. Porque después va a ser más difícil. Y ahorita que está fresco. Así que si el ingeniero va y le tumba esto, es porque piensa que no está bien. Cuidado Luisinho, hazle caso al ingeniero. Bueno, pero estos detalles son de vital importancia antes de empezar con la loseta. Porque si se fijan, hay que emparejar. Hay que limpiar. Y hay que tener en cuenta que ahí, en donde está ese pollito. Pero cuidado con el ingeniero. No vaya a ser popó otra vez ahí. Y aquí, para darle una alisada nada más. Bueno y al parecer este instrumento es de vital importancia. Antes no existía. De hecho todavía algunos maestros no lo utilizan. Siguen utilizando una flotilla como de hule. Pero es muy cara. A lo mejor también funciona porque dura más. Este dura muy poco. Realmente se acaba rapidísimo. Y sin embargo se le puede seguir dando otro uso. Como en este caso ya no es tanto para alisar. Sino simplemente como para limpiar. Es un instrumento de limpieza que Luisinho está utilizando. Pero es cuando ya está un poco desgastado. Y al parecer no se va viendo tan mal. Pero hay que limpiar esa base donde va a ir la loseta también. Cuidado. Bueno, ahora sí. Hay que barrer todo esto que se robó. Es importante barrerlo. Miren todo eso. Híjole, cuánta basura se juntó. Es muchísima. Y sin embargo se tiene que barrer. Querámoslo o no querámoslo. Aquí vamos a ir juntando. Ah, qué difícil es barrer. Sinceramente. Un maestro barriendo. Hasta parece como que no es maestro. Más sin embargo. Un gran maestro siempre dice. Hay que limpiar. Hay que barrer. Los grandes maestros saben barrer. Trapear. El maestro genio dice que hay que trapear aquí. Para que se vea bonito el piso. Más sin embargo. Todavía no es el momento. Porque lo difícil es poner estas losetas. Bueno, pues ahí está. Ahora sí. Una media hora empezamos a poner la loseta. Primeramente Dios. Salió un poquito más de tierra. Hay que juntarla. Y se sigue limpiando un poco más. Porque se tiene que hacer un emparejamiento. Para que la loseta no vaya a quedar volando. Porque si hay bolas ahí o piedras. No va a ensamblar correctamente. Y va a quedar chueco. Va a quedar desnivelada la línea. Bueno. Ahora sí nada más se junta. La tierrita esa que salió. Miren. Esa basurita. Y listo. Y seguimos con las basuritas. Ah, cómo salen basuritas realmente. Por eso ahora sí comprendemos a las señoras. A las amas de casa. Alguien dice que por qué barren todos los días. Algunas se levantan a las 3 o 4 de la mañana a barrer. Bueno. Eso era antes. La bolita de Luisinho se levantaba a las 4 de la mañana a barrer. Y luego se peinaba. Pero ahorita ya no. Pero ahorita se levantan a las 10 de la mañana. Hay que dejar que seque poquito para venir a poner la luceta. Ya estamos listos muchachos para la luceta. Primero. Primero. Bueno. Ya ha pasado aproximadamente una hora. Aquí tenemos una regla. Entonces. Lo primero es mojar bien todo. Bueno. Luisinho siempre tiene la precaución de mojar todo muy bien. Para que agarre bien lo que va a poner. Porque a veces el polvo hace que no agarre. Vamos viendo. Las esquinas. Es muy importante las esquinas. Porque si no. Aquí va a quedar mal bien. Esto es muy cierto. Ahí en las esquinas. Cuando no está limpio. Puede quedar chueca la luceta. Aquí miren. Esta esquina. Bueno. Hasta aquí. Tiene que también pasarse la regla. De allá para acá. Para que esto venga quedando aquí. Ahí está. Miren. Ni apenitas va a quedar aquí. Tiene que ser bien poquito. Aquí tiene que ser muy poquito. Vamos viendo. Vamos a hacer esta línea. De la orilla. Esta línea. Muy importante esta línea. Que es la más. Porque ahí nos vamos a basar. Exactamente. Recordemos que la primera es la más importante. Porque esa es la base. Al dejar una línea de azulejo. Bien pegada. Y bien lineada. Bien derechita. Las demás automáticamente van a caer en su lugar. Porque como hemos visto. Las demás losetas van cayendo en la regla. Y esta regla. Viene siendo la primera línea de losetas. Así que. Luisinho. Tiene que tener mucho cuidado con la primera. Ahí es donde se debe entretener. Lo que se tenga que entretener. De este lado. Vamos a poner la regla. Está perfecto. Miren. La regla sirve mucho. A veces vas a distinguir bien. Entonces. Esta regla me está sirviendo muchísimo. Eso es verdad. A pesar de que una verdadera regla. La buena. Siempre tiene que ser de metal. En este caso. Esta de madera. Aunque recordemos. Con la humedad y con el uso. Van perdiendo la linealidad. De poco a poco. E inclusive llegan a enchuecarse. Ya cuando están demasiado barqueadas. Y chuecas. Ya es imposible. De hecho. Es hasta peligroso utilizarlas. Porque. En lugar de ayudarnos. Nos van a perjudicar. Nos van a mentir. Y nos van a engañar. Cuando una regla ya está muy chueca. Es mejor el ojo. Porque el ojo. Puede mentir. Pero una regla chueca. Miente mucho más. Cuidado con las reglas chuecas. Ahora vamos al punto crítico. Que vendría siendo aquí. Lo que reparamos. Esto es lo difícil. Si lo logramos reparar. Sin que se note. Es un triunfo. Y si no. Sería un fracaso. Bueno. Vamos viendo. Ahora sí. Aquí donde estaba. Esta gran. Tapadera. De registro. Bueno. Este es realmente. El verdadero objetivo. Por lo que se hizo esto. Aquí abajo. Está la tubería del agua. Algunos. Repetimos. Nos han dicho. Que primero debió haberse metido. La tubería del agua. Para no batallarse. Mas sin embargo. Ya no se puede remediar. Que no se note la pegazón. Pues vamos a decirlo. O que no se note el gallo. Como cuando uno canta una canción. Que no quiere que se note el gallo. Salieron de madrugada. Se oye el canto de los gallos. Y ahí es donde no se debe oír. Iban a hacer sus jornadas. No hay amor de sus caballos. Y ahí es donde el gallo. Se tiene que despistar. La fiesta se celebraba. Ahí llega el gallo. A ver. Como le haría uno para despistar. Lo que sigue. El manchio del Vitoria. Allá ven. Ahí me salió un gallo. Que lo despisté. Entonces ese es el chiste. Que ese gallo. No se distinga. Pero todos sabemos. Que los grandes maestros. También iniciaron así. Cometiendo una serie de errores. O tal vez. No tanto errores. Sino que iniciaron con una cosa. Y luego. Deberían de haber iniciado con otra. Y ahí si deformaron el orden. Porque aquí el orden. Tiene que ser muy importante. Nos lo han dicho algunos maestros. Primero se ponen las instalaciones. Todas. Inclusive la del gas. Aquí el diseño no ha puesto la del gas. Y ahora se acostumbra a poner todas las instalaciones en el piso. Algunos maestros han trabajado en construcciones ya más técnicas. Digamos más arquitectónicas. A nivel ingeniería. A nivel moderno. Y vemos que todo va por el piso. Desde la instalación del agua. La instalación eléctrica. La instalación eléctrica inclusive. La instalación del gas. Y obviamente el drenaje. Pero alguien diría. ¿Cómo? La instalación eléctrica también va por el piso. Y sí. Porque lo vimos en los locales comerciales del maestro Celestino. Toda la instalación eléctrica. La del gas. También iba por el piso. Aquí estamos viendo a Luisinho. Que realmente está haciendo un trabajo. Muy pero muy difícil. Porque hay que emparejar esto. Recordemos que si no hubiera puesto bien parejo. Esto que puso aquí. Que viene siendo una tapadera de concreto. Para empotrar estas tuberías. Las tuberías del agua. Como dijimos. Deberían de haberse puesto antes. Más sin embargo. Más vale remediar a tiempo. Que dejar el error. A final de cuentas. También se puede. Aquí lo hizo Luisinho. Y vimos que también se puede remediar un error. Vamos a completar nada más las líneas a la pared. Bueno. Remediar también es algún trabajo de los albañiles. Porque a veces los contratan. Oiga maestro. Fíjese que el albañil se le olvidó poner esto. Se le olvidó poner la electricidad. El tubo para el mini split. El tubo para esto. Y el tubo para aquello. Inclusive algunos pasan el cable del teléfono. O del wifi. Por la pared. Más sin embargo. Aquí no hay ni wifi. Ni teléfono. Así que no te preocupes Luisinho. Para este lado. Los cortes los vamos a dejar para el final. Eso está muy bien dicho. Aquí ya aventajó Luisinho. Ya tiene por lo menos. Un momento de tranquilidad. Ahora si ya sabe que por lo menos. Ya está parejito. Si se logró hacer. Que se logró hacer. Bueno. Ahí está la regla. Esa regla es muy importante. Se logró hacer la linealidad. Desde adentro hasta afuera. Que vaya con caída. Recordemos. Que vaya de bajada. Porque aquí. Este es un salón para lavar. Y también se mete la lluvia. Aquí no lleva puerta. Por lo tanto. Si llueve. Todo el agua se va a meter. Y como se sale. Bueno. Se va a salir con la pendiente. Que Luisinho le dejó. Por eso es muy importante. Esta inclinación. Que tal vez alcanzará. Para poner otros dos allá. Ahí está. Nada más vamos a poner dos. Y si. Luisinho ya picado. Se va de largo. Porque luego sale con que ya le dolió la espalda. Y que ya está bien cansado. Y tienes razón. Se cansa demasiado. Porque. Porque no tiene mucha condición. Y sin embargo. Es un poco terco. Acuérdate que sé que venimos a limpiarle. Vamos viendo. Ok. Vamos a lavar la herramienta. ¿Por qué se da tan difícil lavar la herramienta? Porque uno ya está aburrido y cansado. Miren. Vamos a lavar eso. Aburrido y cansado. Demasiado. Y sin embargo. Lo tiene que hacer. Porque si no. Se pega todo esto. Y ya es más difícil limpiar el otro día. Ahí se trabajó hoy. De una manera tranquila. Tal vez se pudo haber hecho más. Si hubiera sido un gran maestro. Pero. Como no. Pues hasta ahí se llegó. Bueno. Pues ya estamos. En esta última parte. Ya nada más falta que se seque. Para venir a limpiarle. Hasta aquí llegamos. Se emparejó. Y ya quedó. La tubería por abajo. Gracias a Dios. Vamos a lavar la herramienta. Bueno. Vamos a dar una limpieza. Quitamos la regla. Recordamos. Que van a faltar los detalles. Que vienen siendo. Estas partes. Esta de aquí. Aquí va a llevar unos. Cuadros. Que acaban de llevar otros. Es un sistema que inventamos. Pero pues. No tenemos otro. Agua. Que se vaya semojando. Una vez. Y vamos a callarle. Con el famoso cuadrito. Ahora sí. La limpieza. De una vez. Bueno. La básica. Esta que es lo más importante. Para que no vayan a quedar. Esas plastas ahí pegadas. Porque ya lo hemos dicho. Al otro día. Es mucho más difícil. Por lo tanto. De una vez. Luis señor. Muy bien hecho. Haz tu último esfuerzo. Sabemos que no eres tan fuerte. Sabemos que te duele. La parte baja de la espalda. Y sin embargo. Así lo estás haciendo. Sabemos que se te duermen las piernas. De tanto estar sentado. Y sin embargo. Así lo estás haciendo. Por eso. Te mandamos un gran aplauso. No tanto por tu desempeño. Como albañil. Sino por tu aguanta. Y tu resistencia. Porque qué bárbaro. Cómo aguantas. A pesar de tu cansancio. Y sí. Bueno. El resultado es el que cuenta. Lo ha dicho Luisinho. Y estamos comprobándolo. Ahora sí se ve bonito. Pero aquí Luisinho. Al parecer. Le quiere hacer. Una cosa muy importante. Para proteger del agua. Le va a meter. Una línea de cemento. De aproximadamente. Unos dos centímetros. Pero la quiere hacer artística. Cuando meta también. Estos cortes de la loseta. Así que lo quiere hacer. Con una regla. Y con un hilo. Ahí estuvo. Muy bonito. Para mañana. Si Dios nos da licencia. Vamos a limpiarle. Y luego ya le pasamos. La manguera y la escoba. Pero primero vamos a quitar ya. Esta cosa. Que viene siendo. La simbra. Como el solo está fuerte. Por así creo que ya. Ya está ahí ya. Entonces ya se empieza a barrer. Vamos yendo. Vamos yendo la barrida. Bueno. Ahora sí hay que barrerle nuevamente. Vaya. Esta escoba de veras. Que está haciendo una gran labor. Tal vez el instrumento. Que más utiliza Luisinho. Es la escoba. Lástima que con el vía. Nunca ha barrido. Nunca ha tocado una escoba. Bueno. A veces sí. Cuando el vía lo pone. Pues se queda la fin. Y desmarcada. Así para mañana. Señor. Señor. Su licencia. Lo vamos a barrer. Como si fuera puro polvo. Vamos viéndolo. Y hacemos. Los detalles de acá. Y el de allá. Recordamos que faltan los pequeños detallitos de acá. Y los pequeños detallitos de allá. Así fue. Bueno. Y nada más. Por no dejarle. Vamos a echar un bote. Nada más. Porque algunos maestros dicen. Que no saben utilizar la escoba. Ya que en su casa. Su esposa nunca los pone a barrer. Pero el maestro genio. Si es un gran mandilón. Él dice que no. Más bien es hogareño. La mañana les enviamos. A fondo. Y les ponemos los detallitos. Ahí estuvo. Gracias a Dios. Se quedó tapada la tubería. La tubería quedó tapada. Completamente tapada. Ahora si es que ya no se vaya. A cometer algún error. Porque entonces ya se tendría que destapar todo esto. Cuidado con eso. Bueno pues aquí ya está. Lo que se hizo. Esto se le va a echar una. Una cejilla de cemento. Chiquita. Como de unos dos centímetros. Nada más. Para que tape. Y evite que. Que el agua vaya. A dañar. Le va a ser como una capa. Chiquitita. De dos centímetros de gruesa. Y eso va a ser el reto. Chiquitita de dos centímetros de gruesa. Pero eso sí. Bien derechita. Bien lineada. Y también. Que se vea bonita. Lo que importa es que no vaya a desmerecer. Con esta belleza. La belleza es esta loseta. Bueno. Y los cortes. Ah. Muy importante. Primeramente tíos. Los vamos a ver en el próximo video. Esos cortes de las esquinas y de las orillas. Ay caray. Que difícil. Esos cortes de las esquinas. Vamos a ver en el próximo video. Gracias por ver el video.